Saludos, mi nombre es Yubelkis Montalvo y soy la directora del Consorcio HEDS y hoy tenemos la oportunidad de compartir con Marcelo Rodríguez de Inquimatic, quien es uno de nuestros colaboradores de hace mucho tiempo y son los que manejan también nuestro website, donde está nuestro servicio, nuestro journal, nuestra plaza virtual, entre otros. Y hoy vamos a hablar un poco para conocer de esta colaboración que tenemos y también conocer qué servicios ofrecen ellos. Pero primero que nada, Marcelo, explícanos brevemente qué es Inquimatic. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a compartir este espacio virtual y muy contentos de seguir colaborando durante todos estos años con HEDS. ¿Qué es Inquimatic? Inquimatic es la respuesta a un cúmulo de inquietudes que tenemos los emprendedores latinos cuando venimos de Estados Unidos. Entonces, todas esas preguntas, experiencias, se consolidaron en una plataforma, una plataforma que es Inquimatic. Inquimatic es una fintech que combina finanzas con tecnología y proporciona estas herramientas para que los pequeños negocios puedan crecer, dándoles acceso a capital y dándoles una infraestructura que les permita crecer. Muchas gracias, Marcelo. Y HEDS se ha beneficiado mucho con toda esta experiencia que ustedes tienen. Explícanos ahora desde cuándo se formó esta empresa y cuál es tu rol en la misa. La empresa, empezamos en conversaciones con los socios, puesto que venimos de diferentes ramas. Mi área es el marketing digital, la transformación digital, el marketing y todo lo que es del mercado latino. La de los otros socios eran financiamiento, acceso a capital. Entonces, en cada uno de sus áreas tenía ya mucha experiencia y al entender que se necesitaba una integración completa de estos dos servicios desde que creamos Inquimatic, empezamos a conversar de cómo integrarlo en el 2007 y en el 2008 fue ya formalmente que se creó la empresa. Sin embargo, tenemos muchísimos años de experiencia y con HEDS hemos venido trabajando por mucho tiempo y conocemos, hemos aprendido bastante de todos estos excelentes eventos que hay, puesto que nos ha dado el acceso a poder conectarnos con otras instituciones que van hacia el mercado latino. Eso es así y agradecemos mucho ese apoyo y colaboración. También quisiéramos saber qué tipo de negocios o empresas ustedes atienden, ¿verdad? Y qué beneficios específicos ellos reciben de parte de Inquimatic. Principalmente, nuestro principal mercado es negocios latinos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Es que nosotros hablamos su idioma, pero además hablamos su cultura. Me refiero a que muchas veces cuando son simplemente traducciones en lo que tiene que ver con finanzas y tecnología, pues no conectan muy bien con el emprendedor latino. Lo que hacemos nosotros es ponerlo totalmente para que la gente entienda y le facilitamos. Somos facilitadores de lo que es negocios, de lo que es finanzas y de lo que es tecnología. ¿Qué beneficios tienen? Pues son beneficios que nosotros tenemos conexiones, como por ejemplo con HEDS. Tenemos conexiones con AGE, tenemos conexiones con el gobierno, en donde a una empresa pequeña le tomaría muchísimo tiempo poder acceder a esto. Y nosotros les ponemos como parte de los servicios que les proporcionamos financiamiento, conexiones con empresas que les van a ayudar a dar un salto grande, como ha pasado con HEDS, que HEDS en muchas ocasiones, nuestros dueños de negocio se han nutrido de toda la información, han tomado los cursos, han visto lo que les tomaría mucho tiempo adquirir, han podido hacerlo por este tipo de conexiones. Así es, Marcelo. ¿Y qué otros servicios en estos tiempos de la pandemia, donde el internet ha cobrado tanta vigencia y pertinencia, ustedes están desarrollando para apoyar a sus clientes? Justamente por esta pandemia lo que pasó fue que muchos de los negocios latinos no tenían acceso a estos préstamos de gobierno. Entonces desarrollamos una división de inmediato en donde comenzamos a dar este servicio de que ellos puedan aplicar al capital de emergencia que necesitaban. Y al mismo tiempo estamos dando lo que se llama transformación digital, puesto que muchos de ellos no estaban adaptados, no están listos para esta transformación que existe. Estamos hablando de que en este momento, una semana que dejes pasar de no moverte, estás dejando pasar un año de comportamiento digital. Ahora, lo que antes la gente todavía no utilizaba el internet para irse al banco, para compras, para pedir comida, todo eso la gente ya lo está utilizando. Entonces, lo que nosotros pensábamos antes que iba a tomarnos un año, está pasando en un mes. Entonces, ese servicio de transformación digital, de acceso a capital y principalmente de seguridad informática, que ahora va a haber un ataque mucho más avanzado porque todo el mundo está con su teléfono, con su iPad y su computadora y eso lo multiplicamos por tres porque están los hijos y las esposas y los esposos. Entonces ya tenemos mucha más gente utilizando el internet con menos seguridad. Todos estos servicios los implementamos de inmediato. Eso es así. De hecho, HEDS está trabajando para eso, para fortalecer la seguridad y agradecemos mucho la consultoría en esa parte. Marcelo, una última pregunta. Los que quieran conocer más sobre Inquimatic y los servicios que ofrecen, ¿dónde se pueden comunicar? Nosotros estamos en todas las redes como Inquimatic, INQ, M-A-T-I-C, Inquimatic, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestra página web, Inquimatic.com, en donde ustedes pueden encontrar al centro de negocios, donde tenemos la última información de la pandemia, de cómo afrontar desde el punto de vista empresarial, de dónde conseguir el capital, dónde conseguir dinero, dónde conseguir los recursos que necesitan, cómo proteger su empresa para los ataques cibernéticos y además cómo adaptar la empresa al nuevo mundo digital, cómo transformar su empresa, cómo ponerlo en internet. Precisamente, aquí estamos enseñando la página de Inquimatic, donde, Inquimatic.com, donde pueden, como bien Marcelo dijo, donde pueden conseguir más información, así que les invitamos a seguirlos en las redes o a comunicarse directamente a través de la página y agradecemos, Marcelo, nuevamente toda esta experiencia que has dado, no solamente a JET, sino a otras muchas empresas latinas, tanto en Estados Unidos, donde ustedes están ahora mismo, su sede es en Nueva York y esperamos, ¿verdad?, que pronto todo se alivie y podamos volver nuevamente, ¿verdad?, a tratar de ver un poco, exacto, un poco a la normalidad, pero no obstante, mientras sigamos online, en línea, ¿verdad?, pues contamos con servicios tan valiosos como ustedes y agradecemos mucho esa colaboración, así que muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, muchísimas gracias y por todo el trabajo que hacen en dar esta educación que tanto hace falta, me gustan mucho los webinars que están haciendo, los sigo muy de cerca porque aprendemos mucho y de hecho a los clientes les decimos que pueden aprender, aunque no sean todavía estudiantes, pero están aprendiendo mucho acerca de esto. Excelente, muchas gracias, Marcelo, nuevamente y hasta una próxima ocasión. Hasta luego, gracias, José. Gracias. Gracias.